¡Oh, oh, oh! ¡Ay, asimio! Cuántas aventuras en el tiempo habrá Otro tiempo vamos a tener que esquivar Solo es cosa de que tú no quieras Si juntos estamos, todo fácil será Y por eso la fe te pongo yo en lugar A través del tiempo vámonos a volar Solo es cosa de que tú no quieras volar Si juntos estamos, todo fácil será Ven, yo te invito a volar Vamos a ir yo a hacer Ven, yo te invito a la luna Tuvo la fecha que hay que estar Toma mi madre y se me deja Ven, yo te invito a la luna Tuvo la fecha que hay que estar Toma mi madre y se me deja Ya justo, siéntate Sí, ya voy Leonardo, a desayunar, hijo Este flojo de Leonardo ya se durmió de más Leonardo, ándale, levántate Ya es hora de despertarse Ándale, ándale, no seas flojo Ya levántate No voy, papá Ándale, ándale, que ahí está el desayuno Sí, voy Ándale Lidia, Lidia ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Me siento Leonardo Hijito Me siento Yo no tengo idea de dónde puede estar Begoña No la he visto Muy bien Entonces nunca volverás a ver a Narciso Tú no puedes hacer de eso Flor, puedo hacerte esto y más, ¿eh? Carlos, no olvides que hay un Dios que te está observando Y tarde o temprano va a hacer justicia Eres muy malo Ay, qué pureza de alma, Florecita A ver si sigues hablando así cuando confirmes que Narciso Ha desaparecido de tu vida para siempre ¿Dios, Florecita? Ándale Me siento Ándale, levántate Ay, hijito, mi amor Hijo, ¿qué te pasa? Ayúdame, por favor Vamos a llevarlo a la cama Hijo ¿Qué te pasa? No puedo ¿Qué te pasa, hijo? No puedo por las piernas, me siento mal Tranquilo, mi amor A ver, hijo, por favor Me siento, no Por favor, no Ay, espero que ya se haya ido el papá de Leonardo Porque es muy enojón Sí, ayer que hablamos con Leonardo Me di cuenta de que le tiene mucho miedo Pobre muchacho Bueno, entonces nos vemos más tarde Sí, don Manuel, que le vaya bien, adiós Ya no llore, Leonardo Ay, Dios mío Leonardo, ¿estás bien? Llega, no lo siento Es que se cayó No está Manuel Necesitamos que nos lleve al hospital Ayúdame, si lo alcanzo Se fue Si no, tomamos un taxi Sí, vamos Ya, hijo, ya Me siento tan apenada contigo, Flor Todo lo que está pasando es por mi culpa No digas eso Yo no podía permitir que te usara de pretexto para chantajearme Y si por mi culpa no vuelves a ver a tu hijo, Flor Mira Yo lo que voy a hacer es que voy a buscar a Carlos Se arreglan mi situación de una buena vez No es necesario que hagas eso ¿Tú te das cuenta que es una trampa que nos quiere utilizar como siempre? Lo mejor es hablar con mi hermano Y ver de qué manera pueden intervenir las autoridades Tiene que existir la justicia, Begoña ¿Por qué? Tiene que existir ¿Entonces no localizaste a tu mujer? No Vanessa de Flor no me quiso decir dónde estaba Pero yo estoy seguro de que ella lo sabe Pues tendrás que localizarla cuanto antes Porque ella tiene los documentos de las inversiones Sin esos papeles no podremos manejar el dinero Y solamente vivirás con el efectivo que te queda Sí, ya, ya lo sé, hombre Ya, déjame en paz, te roba El señorito está como loquito Patea y rompe todo lo que se encuentra Vengan a ayudarme, por favor Nada más esto me faltaba Este escuíncle me las va a pagar Carlos, no le vayas a hacer daño Tú cállate, ya déjate de meter Te volvieron No, me va a quedar ¡Racizo! Ya no quiero vivir así Estoy solo todo el día Eso fue lo que me prometiste, ¿eh? ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Carlos Yo no quiero nada, nada en esta casa ¿Te calmas o te calma? ¿Eh? ¿Quieres que te golpee? Carlos Eres un mal agradecido, Aracizo Pues no me importa Tiene que importarte, caramba ¿Tú sabes lo que cuesta todo esto que estás rompiendo? ¿Eh? ¿Lo sabes? ¡Contéstame, colonia y mil demonios! ¡Contéstame! ¿Quieres que te pegue para que contestes? Pues pégame si quieres Yo no quiero estar solo Quiero ver a mis amigos Quiero ver a mis primos Ya te dije Que no volverás a ver a ninguno de ellos ¡Carlos! ¿Vienes? Y te vas a quedar aquí encerrado Hasta que entiendes o aprendas a obedecer ¡Tú cállate! ¡Que te calles! ¡Por favor! ¡Lemendios, ven para acá! Sí, señor Este niño se queda aquí encerrado Y pobre es el que le abra la puerta ¿Entendido? Sí, señor ¡Quítate! ¡Antiene el acto! ¡Papá! ¡No, papá! ¡Espera, papá! ¡No! ¡Papá, por favor! ¡No, espérame! ¡No me cierres, papá! ¡Por favor, papá! ¡No me cierres! ¡No quiero estar solo! ¡No me necesito solo, papá! ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¡No me dejen solo! ¡Pase, por favor, don Manuel! ¡Qué bueno que me abriste tú, Paloma! ¿Qué pasa, eh? Tenemos un problema Y necesito pedirte un favor ¿Pasó algo con Violeta? Sí Necesito que se quede contigo unos días Mientras Podemos sacar a Rosenda de la casa de Marcos ¿Pero por qué? Ella te explicará Bueno, pues déjeme avisarle a mi mamá Permíteme Yo te espero afuera Bueno Dios mío, Dios mío ¿Alguien quiere por ayudarnos, por favor? ¡Doctor! 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 ¿Qué te pasa, chico? Mi amigo está muy mal Viste las piernas Necesito un doctor ¿Qué le pasó? Porque en la mañana yo no pudo pararse Rápido Una camilla que se lo lleven a Rayos X Tiene una serie de placas De la espina a la altura de la región lumbar Tranquilo, mi amor ¡Papá, por favor! ¿Él nos ayudará? Sí, sí Sí, sí, claro Vamos Tranquilo, chiquito Ustedes dos tendrán que esperar afuera ¡No, doctor, no! ¿Puedo ver con mi amiga? ¿Cómo ves? Acuérdate de Rosel Tu papá no tiene idea No deben verme Vamos Rápido ¡Te queremos! ¡Ay, Leonardo! Hasta aquí ¿Y qué hacías, eh, mami? Unos diseños que me encargan Y entonces vas a estar muy ocupada, ¿no? Sí, mi vida Oye, ma ¿Podría invitar a Violeta unos días? Bueno Si su papá le da permiso Por mí no hay ningún inconveniente ¡Eh! ¡Gracias, mamá! Gracias Eh, tú eres ya afuera, ¿eh? Ahorita venga ¿Ah, sí? Ingeniero Flores Habla justo el papá de Leonardo ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues Aquí con un problema Fíjese que estoy en la Cruz Roja Porque Que mi hijo se puso muy mal ¿Qué le pasó? No, no sabemos, señor Lo están revisando Pues miren Perdón, le hablé porque Su hija me dijo que le hablara Porque usted nos podría ayudar De alguna manera, señor ¿Violeta está ahí con usted? Sí, sí Por aquí andaba Pero si Violeta se quedó castigada en la casa No, no Yo no lo sabía, señor Bueno Bueno, espéreme ahí Enseguida salgo para allá Wolf Qué bueno que te veo Voy a salir un momento Uno de los amigos de mi hija Se enfermó Y tuvieron que llevarlo al hospital ¿Es algo grave? No lo sé Violeta está allá Pero quisiera ver cómo está todo Está bien, está bien, Marcos Gracias ¿Qué vamos a hacer? Quiero que vengas a mi oficina Un momento, Rocío Necesito hablar contigo Capitán Wolf ¿Para qué me citó en el planeta XYQ9? Es una vergüenza Es una vergüenza lo que has hecho, super Rocío El torbellino de la pasión Te ha cegado Te ha hecho romper el código de honor De los supercuatachos Esto es inconcebible ¡Ay, Wolf! Pero yo Todo lo he hecho por amor Capitán Wolf Que ese es uno de los sentimientos Más bellos Y más poderosos De la supergalaxia No importa Recóncholes Aún así Serás expulsada De los supercuatachos ¡Fuera! ¡Ay, contra cáspita! Siento como un golpe De Kriptonite en el corazón Te serán quitados Todos tus superpoderes ¡Ah! Sí, vámonos Fuera de aquí ¡No! ¡Sáquese de aquí! ¡Sáquese de aquí! ¡Recóncholes de aquí! Y además váyase caminando Váyase caminando Porque ya perdió Todos sus superpoderes ¡Fuera! ¡Cúchala! ¡Cúchala! ¡Sex! ¡Ya lo puedo volar! ¡Estoy en los luz de la tierra! ¿Cómo voy a regresar a la oficina Capitán Wolf? Tú hiciste la reservación Para la cena con Urraca ¿No es así? Tal y como usted Me lo ordenó, Mr. Wolf Pero no recuerdo Haberte ordenado Una fiesta de cumpleaños Y mucho menos Con un pastel de cien velas ¿Qué se hicieron en ese restaurante? ¡Sí! Pues ahorita mismo Me van a oír ¡Qué falta de respeto! No se preocupe, Mr. Wolf Esto se va a aclarar Ahorita mismo Sí, cómo no ¡Ay, Rocío! ¡Espera! ¿Pero cómo me voy a esperar, Mr. Wolf? ¡No! El gerente de ese restaurante Me va a escuchar Porque está en juego Mi honor Como secretaria Después de todo Me hicieron quedar Como lazo de cochino Con usted y la señorita Urraca Y ya ve cuánto la aprecio ¡No, no, no! ¡Se van a oír! Paso dos Una gran disculpa Del restaurante Toma, Manuel ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! Que lo trae por aquí Pero pase, por favor Gracias, gracias Siéntese Buenas tardes, señora ¿Cómo está, don Manuel? Pasado por aquí Me dije ¿Qué ha pasado con Florecita? ¿Cómo estará? Pues estoy mucho mejor Muchas gracias, don Manuel Y con lo que veo Con ganas de mudarse Bueno, pues No con ganas Pero Pues la verdad es que No tengo dinero Para pagar esta renta Tan alta, don Manuel Debo mucho dinero Tengo muchas deudas Bueno, pues Lo que le convendría Es no pagar renta, Florecita Ay, don Manuel Pues en dónde, dígame Viste En la vecina donde yo vivo Renté dos viviendas Para poder traer Mis muebles de Villa Florida Cosa que no he hecho Y una de ellas Está vacía Y la renta Ya está pagada Don Manuel ¿Me está ofreciendo su casa? Si gusta Mire Es una vivienda chica Pero tiene de todo ¿Eh? Y sería un gran ahorro Para usted Pero, don Manuel Lo que pasa Es que no estoy sola Mire, ella es Begoña Y esos preciosos niños Son sus hijos Ella es la esposa Del papá de Narciso Están viviendo conmigo La situación con él Está muy difícil ¿Que él les hizo algo? Sí Sí, sí, don Manuel Bueno, antes que nada Mucho gusto Por lo mismo Tuve que salir huyendo De mi casa Ay, don Manuel Nos tiene amenazadas Nos ha estado vigilando Claro, gracias a Dios Él no sabe que ella está aquí No, y no debe de enterarse Por supuesto Me imagino Sí Algo me decía a mí Que tenía que haber la flor Ahora con mucho mayor razón Les ofrezco mi casa A las dos Bueno, perdón A los cuatro Y seguro que vamos A organizarnos perfectamente Ay, don Manuel Es que no lo puedo creer De verdad, no Perdóname Pero me lo voy a abrazar Es usted un ángel, don Manuel Denle un beso, don Manuel Oh, qué lindo Gracias Perdón Mire, no venía preparada Pero aquí están las llaves Y no se preocupen Yo veo lo de la mudanza Don Manuel Don Manuel, de verdad Usted es un ángel Dios existe De verdad que Dios existe Yo por más que me veo en el espejo No me veo las alas Pero bueno, digo Estoy para servir Estoy para servir Gracias, que Dios lo bendiga Sí, Dios lo bendiga Mamá, soy Marcos ¿Qué pasa, hijo? Fíjate que me llamó El papá de Leonardo Tuvieron que llevar Al niño al hospital ¿Pero qué le pasó? ¿Cómo está? No sé Apenas voy para allá Pero lo que me preocupó Fue que el señor me dijo Que Violeta estaba con ellos ¿Es cierto eso? ¿Violeta? No, hijo, no Pero si Violeta No ha salido de la casa En todo el día ¿Estás segura? Claro La estoy viendo Está aquí Enfrente de mí Te digo que no ha salido En todo el día Ahora sí Con Flor en mi casa Ya cumplí con el encargo de parquí Ahora lo que te truje Álvaro, sopilote Ahí te voy Lo están examinando El doctor dijo que en un rato nos avisaban que tiene Pobre Leonardo Oye, ¿y su papá está ahí? Sí ¿No lo regañó? No, el señor también está muy asustado Ahora casi ni habla Menos mal Yo creo que ahorita nos vamos neto y yo para la Cruz Roja Pero ya no me van a ver aquí Yo me tengo que ir ¿Pero por qué? Porque el papá de Leonardo le avisó a mi papá Y como Rosenda está en mi casa, si me ve aquí, pues se va a dar cuenta de todo Sí, es cierto Bueno, entonces nos hablamos más tarde Sí, Ángel, adiós ¿Qué le pasó a Leonardo? Se puso peor A ver, vamos a verlo Vamos Y ya vamos Vamos Espérame Señor del Bosque Verdoso Ya me extrañaba no haber tenido noticias suyas Ah, es que andado muy ocupado Oiga, qué razón me da de mi asunto ¿Ya llegaron los expedientes de Villa Florida? No Lo peor del caso Es que el plazo está por cumplirse Si esos papeles no llegan Me veré forzado a soltar a Avaro Zofilo Bueno, oiga, puedo pasar a verlo Le traje unas cositas ¿Me permite revisar? Sí, cómo no Gracias El rastrillo lo entrega en presencia del oficial, por favor Muy bien Honrado Acompaña al señor a ver a Avaro Zofilo Sí, señor Pase usted por aquí Gracias Déjenme salir ¿Qué? A mí nadie me calla Tengo hambre Tengo hambre y mucho frío hacia adentro Silencio, cállense Bueno, en presencia del oficial Hago entrega de este rastrillo Para hacer lo presta cuando lo necesite, por favor Como buen sopilote No te hallas en tu jaula, ¿verdad? No quiero hablar con este hombre ¡Llévense lo de aquí! Oiga, policía ¡Llévense lo de aquí! Tranquilo, tranquilo Tranquilo ¡Qué mal agradecido eres, de verdad! Digo, así son todos los delincuentes En fin, te traje esto A ver, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Mira Mira, toma una cobija Y algo de comer Toma, tu refresquito Y ni me das las gracias Esto lo hago para que te vayas acostumbrando A la mala vida Porque esta es la que te van a dar en el reclusorio Yo no iré a ningún reclusorio ¡Ajá! Eso está por verse Mira, yo no me voy a mover de aquí Hasta que lleguen todas las pruebas de Villaflorida Y con eso Te voy a atorar en la cárcel Por el resto de tus días ¡Sí! Tengo mucho miedo, doctor Cálmate Estás en buenas manos Me preocupa mi pierna Y que mi papá se moleste porque me enfermé Se va a enojar, doctor ¿Te preocupa eso? Mucho Usted no lo conoce Sí, ya lo vi cuando te trajo Por favor, doctor No le diga lo que tengo Tu familia tendrá que enterarse de todo Yo me voy a encargar de hablar con tu papá Para que él entienda la situación ¿Está bien? Ponte listo Porque al final te vamos a enseñar Los pasos de baile del tema Todos al mismo tiempo ぬ Tengo نے tí Tengo que ir imos a you Tengo que ir